2030, el año en que las cifras del cáncer se dispararán, uno de cada dos hombres lo tendrá, así como uno de cada tres mujeres. Solo en España a cada hora se diagnostican 32 nuevos casos y es la segunda causa de muerte en nuestro país. Con estas cifras es el momento de pasar a la acción y de multiplicar el esfuerzo en la lucha contra el cáncer. El Gobierno de España ha declarado la iniciativa Todos contra el Cáncer como acontecimiento del Extreccional Interés Público 2022-2024, una oportunidad sin precedentes para concienciar y movilizar a la sociedad española sobre la importancia de sumar los recursos y las capacidades de todos en torno a un gran programa de acción contra el cáncer, que incremente los recursos disponibles para proyectos de prevención, investigación, atención y divulgación. Es el momento de dar el primer paso para conseguir cambiar las cifras. Todos contra el Cáncer tiene una misión muy clara, alcanzar el 70% de la supervivencia en cáncer en España para el 2030. Por todo ello, pedimos un esfuerzo para impulsar el proyecto Todos contra el Cáncer y así conseguir los siguientes retos. Primero, divulgación, visibilizar el cáncer y su impacto en la sociedad buscando la movilización social en torno a la causa cáncer. Segundo, prevención, incrementar la concienciación social sobre la prevención y detención precoz del cáncer, fomentando la adopción de hábitos de vida saludable y participación en programas de detección precoz por parte de la sociedad. Tercero, atención, incrementar la atención a pacientes y familiares para mitigar y paliar las necesidades clínicas y no clínicas. Cuarto, investigación, incrementar la investigación oncológica para que aumente la tasa de supervivencia en cáncer, buscando la excelencia y la traslacionalidad de forma que los resultados lleguen al paciente gracias a la financiación. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana y es por esto por lo que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se une y se compromete a trabajar de la mano de la Junta Local de San Juan de Aznalfarache en la iniciativa estatal Todos contra el Cáncer. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video